Mira mi amor, esta basura es mi esposa, eres un perdedor y hoy te voy a quedar con todo tu dinero Pobrecito, hasta la próxima, ¿me da? Sí Por favor ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Es su coach o qué? Sí, es mío Ah, bueno, pues nomás hay un recordatorio para que no se ande estacionando donde no se debe ¿Ya no está viendo la línea amarilla o qué? Dame eso Oye, esto es mío ¡Dámelo! ¡Dámelo! No, 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 dame eso ¡Sí, mío! ¡Zúndalo! Espérame, que se me olvidó mi celular Mi amor ¿Y esta quién es? Yo soy mi... Ella... Ella es mi novia ¿Tu novia? Sí Yo sabía que te gustaba el escombro No te tardes Porque ya quiero firmar ese divorcio ¿Y eso qué fue? ¿Por qué me besó, eh? No, 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 discúlpame, discúlpame Es que ella es mi futura exesposa Y vino a firmar el divorcio Pero vino con su novio Y pues... Yo quería que ella viera que yo conseguí también algo Pues a mí no me están metiendo sus asuntos, ¿eh? Que no se vuelva a repetir ¡Ey, ey, ey! Espera ¿Podrías fingir, aunque sea por el día de hoy, que eres mi novia? Es que ya le dije que tú lo eres Mira, yo creo que no se va a poder, ¿eh? Porque tengo un montón de carros que lavar Y si no lavo, pues no como Ándale, mira Mira, mira, mira Te pago Es más que lo que puedas conseguir lavando un coche por el día de hoy Y aunque sea nomás ese día de hoy Sí, ándale Por favor, hazme un favor Está bien, pues Pero nada, de besos, ¿eh? Sí, sí No hay problema Pero... Vamos a que te arregles, ¿sí? Ni que estuviera descompuesta No, a que te limpies Ándale, súbete al carro Ahora solamente necesitamos un buen vestido ¿Qué? ¿Qué tiene de malo mi ropa? Nada Solamente necesitamos que te veas Radiante Todos estos vestidos son de mi exesposa Se los compré, pero nunca los utilizo Así que... Este es perfecto para ti Sí Este será Llegó el momento ¿Qué me vas a hacer? Nada Tú confía en mí Vas a ver maravillosa Oye, es su jala Oye Me está lastimando No, no, a ver No, creo que te vas a meter a bañar ¿Qué? Ay ¿Qué es todo esto? Ay, pues Pues mugre de que uno está trabajando Ay, trabajando Eso es cochina ¿Has utilizado esto? Ya estoy lista Te... 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 Te ves... ¿Diferente? Espectacular Espectacular Bueno, ya ¿Nos vamos? Eh, pues... Perdón Sí, sí Vámonos Es que... Me perdí en tu mirada Bueno, pero recuerda que nada de besos, ¿eh? Sí, sí, lo entiendo Bueno, antes de llegar Hay que ponernos de acuerdo en cómo nos conocimos Dónde nos conocimos Y hace cuánto tiempo nos conocimos, ¿ok? Hace seis meses Sí, sí, está bien ¿Cuál es tu color favorito? Rojo ¿Y el tuyo? Azul Eh... ¿Dónde nos conocimos? ¿En un parque? Oh, no, no En el trabajo Sí, creo que más creíble en el trabajo Sí Oh Oye A todo esto ¿Por qué te estás divorciando? Es que descubrí a mi mujer con otro hombre Además Ella me confesó que solamente me quería por mi dinero Obviamente Es más fácil, ¿no? Porque... Descubrí que voy a tener una herencia Pero solamente me la iban a dar Si tuviera mi primer hijo ¿Y la recibiste? No Pero fue más fácil porque... Pues descubrí todos los engaños de mi mujer Antes de que sucediera eso Y entonces Ella quiere quedarse con la mitad de todo Mira Hace mucho yo trabajaba Limpiando coches en un bufete de abogados Y ahí me contaban todas sus tranzas Se me ocurre una idea Bueno, pero antes dime ¿Cuál es tu lado favorito? Chocolate ¿Y el lado? Sí ¿Cómo supiste? Yo también ¿En serio? Sí Mira, ahí te dolerá Había un abogado que... ¿Dónde estás, idiota? Ya pasaron dos horas y lo aparece Ten paciencia, amor Al final Toda su fortuna será tuya Pues no toda Porque nos descubrí antes de tiempo Pero por lo menos Me voy a quedar con todos sus bienes Así es Y... Lo mejor será no malgastar este tiempo ¿No crees? Ya estoy aquí Hasta que llegas El juez ya estaba por irse Lo siento mucho Tenía que resolver algo Oye ¿Y tu novia? Digo, la changuita de tu novia ¿O le pagas por hora para estar contigo? Andrea Pasa, por favor Dime, mi amor ¿Ese vestido es mío? Es grave Todo lo que hay en la casa me pertenece ahora ¿Qué mujer? Perdón ¿Qué frío está haciendo, no? ¿Podemos comenzar? ¿Tan rápido te quieres deshacer de todas tus cosas? ¿O piensas que... Porque vienes con una mujer barata como esta Cambiará lo que pienso de ti Eres un mediocre Siempre lo fuiste Y siempre lo serás Jesús es un hombre con virtudes y cualidades Que tú no supiste ver Te quiero, mi amor Buenas, buenas ¿Podemos comenzar? ¡Comencemos! Ya quiero quedarme con todo Bien Perfecto Entonces, demos inicio A esta última sesión De la división de bienes Entre el señor Jesúso López Y la señorita Josuani Flores ¿Han llegado a un acuerdo? Así es, señor juez Aquí mi ex mujer Se va a quedar con la casa donde vivíamos Y también con la venta del coche Así es Perfecto Entonces no queda más que firmar estos documentos Y oficialmente quedarán divorciados ¡Espera! Tengo que hablar con Jesús ¿Vienes? ¿Qué es lo que quieras, señor Sani? Voy a ser breve No soporte verte con otra mujer Quiero que sigamos con nuestro nuevo Yo sé que tú también lo quieres Lo veo con mentiras Sigamos con esto Aún podemos hacer las cosas bien Sí Vamos Bien, entonces estamos en el listo para firmar Díselos Jesús Señor juez Hemos decidido que Vamos a firmar ahora mismo Josuani no te quiero volver a ver en mi vida ¿Qué? ¿Eso quieres? ¿Te quieres quedar sin nada entonces? ¿Te vas a arrepentir? No lo creo yo, Sani Y eso gracias a un gran consejo que me dio Mi nueva novia Señor juez Dígale lo que corresponde, por favor La señorita Josuani Se quedará con una propiedad valuada En más de 5 millones de pesos Pero Pero Esta propiedad cuenta con más de 3 hipotecas Y aparte con un adeudo En base a impuestos Demasiado grande El cual deberá ser pagado en su finalidad En un lapso de máximo 30 días Si no, será subastada al mejor postre ¡Eso no puede ser posible! Además del valor que se genere Del auto Que ustedes compartieron Que Por cierto Ya lo vendí A un peso Aquí está Señor juez Ahí tiene todos los papeles ¿Es verdad? Todo está en orden No ¡No me puedes hacer esto! ¡No me puedes dejar sin liaga! Lo siento Josuani Bueno Josuani Al parecer Te quedaste sin nada ¿Tú? ¿No quisieras conocer un verdadero hombre? No, gracias De hecho Ya lo conozco Lo siento portachón ¡Se van a arrepentir! ¿Tú? ¿Tú? ¡No te atreves! Ya, madre mía Señorita Señorita Josuani Con permiso ¡Muy bien! ¡Bolito! Pues, todo salió muy bien, ¿no? Así es Creo que no lo había logrado sin ti Muchas gracias Bueno, pues Aquí termina nuestro acuerdo Adiós ¡Andrea! No te vayas Quiero conocerte, ¿verdad? Creo que tu energía es maravillosa Y tenemos una conexión muy bonita Y mágica Yo... Yo también lo pienso así Y sería bueno conocernos Y ver qué pasa ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos Suscríbete y activa la campanita Para más contenido diario ¿No? ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias.